Bueno, hemos dedicado todo el stand solo a dos artistas mujeres y las dos tienen más o menos la misma edad, una es de 1972 y la otra de 71. Esta chica es Danica Phelps, que es una artista americana, ella nació en Nueva York y hemos traído esta pieza que es de las más potentes suyas y es un proyecto suyo muy simbólico que lleva desarrollando bastantes años. Es una pieza muy conceptual porque todos estos dibujos representan acciones que ella hizo durante varios días consecutivos, paseando durante ocho horas al día. Entonces, en los textos explica todas las acciones que ha hecho y el dinero que se ha gastado realizando cada una de las acciones y luego hace dibujos de las acciones. Son ocho horas al día porque es un homenaje a la jornada laboral. Entonces, para ella consistía en guardar un proceso de todo lo que iba haciendo con todo el dinero que invertía desarrollando cada una de las acciones y luego las rayitas verdes es el dinero que invierte, o sea, el que ha recibido ella como inversión de vuelta al vender cada uno de estos dibujos. Entonces, digamos que ella, por ejemplo, en este dibujo es un cogenavión desde Nueva York, Amsterdam, y en el que le cuesta 466 dólares y las rayitas rojas son lo que simbolizan los 466 dólares que se gastan. Y las rayitas verdes es el dinero que ganó ella cuando vendió la primera generación de este dibujo. Ella le llama primera y segunda generación porque su idea siempre es tener ella en su poder un dibujo de cada uno de estos, o sea, tener la última serie que haga de estos dibujos. Y en ese dibujo va marcando el dinero que invirtió para desarrollar la acción, el dinero que ganó al vender el primero, el segundo, y así siempre guarda un récord de todo lo que ella ha desarrollado en los últimos años. Entonces, lo que nos hacía gracia también es que, por ejemplo, si aquí vendemos este dibujo, el cliente coleccionista que se lo lleve se llevará a este, pero a ella automáticamente le tenemos que llamar y decirle que X persona ha comprado este dibujo, explicarle cuál es, y ella desarrollará un dibujo versionado de este en el que pondrá que ha vendido este dibujo en arco a esta persona y por este dinero. Y nos hacía gracia porque en España el coleccionismo siempre ha sido muy privado y esto es un modo de romper con esa privacidad, puesto que luego le tenemos que dar al artista los nombres de cada coleccionista y el dinero que han pagado por cada obra. O sea, si ha habido un descuento o no, todo tenemos que dárselo para que a ella le figure y así se mantenga la conceptualidad de la obra, que es lo que ella pretende. Esta es nuestra segunda apuesta, es una pieza de Chiharu Shiota. Ella es una artista japonesa que nació en Osaka en 1971, creo, 72. Y, bueno, es igual que Danica, es bastante conceptual, pero de un modo mucho más dramático. Ella siempre utiliza, los objetos que utiliza son objetos utilizados, o sea, son de segunda mano, digamos. Y tiene sentido porque son objetos que representan la no existencia, la memoria, las personas que se han ido y penden de una especie de maraña que podría ser nuestra memoria, no son las cosas que quedan suspendidas en nuestra memoria. Ella es una artista que sin querer hacer arte feminista, pero es muy... Yo creo que su resolución plástica tiene unos antecedentes claros en Ana Mendieta o Marina Abramoy y por eso utiliza materiales como la lana, que son materiales muy femeninos y que ella nos decía que a ella le gusta mucho porque la lana es como los sentimientos, que te pueden volver, puede tensar, puedes tensar y puede ser algo bastante simbólico. Y bueno, nos hace bastante ilusión tenerla a ella aquí porque en la galería tenemos su primera exposición individual en España, estos días también, y ha hecho una instalación increíble. Y esto nos hace bastante ilusión porque la máquina de coser es la máquina de coser de nuestra abuela, murió en septiembre, entonces nos parece un homenaje también bastante especial y por eso también hemos elegido esta pieza de Chiharu que ya nos ha desarrollado con este sentido y también, de ahí supongo que también viene el sentido de elegir a dos artistas que son mujeres, que trabajan las dos con su intimidad y su vida, haciendo pública su vida y sus objetos y un poco las cosas que más le preocupan a Anika sus acciones, sus gastos, su trayectoria como artista y su vida. Y a Chiharu pues las cosas de las que perteneces, la memoria, las que te atan como mujer o como persona y a las que no puedes renunciar, pero las dos lo hacen de maneras muy distintas, pero son dos artistas que de un modo muy dramático enseguían su intimidad.